Amigos de BoxTime se sigue especulando cómo va a acabar la pelea entre el Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin para el próximo 17 de septiembre, se ha estado pronosticando el knockout del peleador mexicano, va a retirar al kazajo del boxeo, la última gran paga de su vida, le ha dicho pendejo, le ha dicho estúpido y todo tipo de cosas por la crítica que le hizo Gennady Golovkin hace algunos años por el clenbuterol al que salió positivo el peleador mexicano, el Canelo Álvarez le trae muchas ganas, está muy molesto, es una trilogía esperada, llega tarde, no hay nada que hacer, ya lo he dicho varias veces, me parece que el peleador mexicano cometió un error al estar tomando esta pelea 4 años después de la segunda, el Canelo tenía la oportunidad de tomarla mucho antes, inclusive me atrevo a comentar que en el momento que él quisiera lo hubiera tomado, porque él es el lado A, sin lugar a dudas, y más en este momento, sobre todo sale muy favorito el Canelo Álvarez para salir con la victoria por la vía del knockout hacia Gennady Golovkin, que sube a los 40 años de edad y va a invadir la división de las 168 libras, o sea imagínense, 40 años, ya grande para el boxeo, ya muy grande para el boxeo, y va a subir de división todavía, día, y el Canelo y Eddie Reynoso dicen que eso le va a beneficiar al kazajo, porque le va a dar fortaleza, pero porque ellos salieron débiles contra Vivol, y eso que está joven el Canelo, se vio cansado y se vio muy lento en su pelea, eso es totalmente diferente con Gennady Golovkin, a él le va a beneficiar, dice, no entiendo yo esto, bueno, ahora sí que tampoco van a decir que es el bulto y la víctima vieja, van a decir que es una gran pelea para vender el evento, pues entiende, sí, pero no quieran engañar, me parece que Gennady Golovkin está en una gran desventaja por la edad, porque va a subir de división, claro, evidentemente que es mejor subir que bajar, sí, o sea, y el Canelo ya no puede bajar a 160, tiene que ser en 168, bueno, y hablando de revanchas, el Canelo Álvarez no puede sacar de su mente al ruso Dmitri Vivol, está pensando ya en la revancha con Vivol, quiere vengar su revancha, su derrota, y el Canelo Álvarez está puesto para mayo de 2023 enfrentar a Vivol, ahora también se le preguntó sobre la pegada de Gennady Golovkin, comparándola con el ruso Vivol, y el Canelo Álvarez comenta que la pegada es exactamente la misma, sintió la misma potencia de los dos peleadores, le preguntaron entonces quién pega más duro, o quién es el peleador que te ha conectado más fuerte, e increíblemente dice el Canelo Álvarez que James Kirkland en Super Welter, no puede ser posible, a lo mejor es por la inexperiencia y por los golpes que le metió en ese momento, los tres rounds que duró James Kirkland, que lo recordamos, ahí dice el Canelo que fue Kirkland, el que pega más duro que un semipesado, y que un mediano Gennady Golovkin, bueno pues no sé, o sea, él se quedó con la idea de esa pelea, pues no estoy de acuerdo, no puede pelear un pegar un Super Welter como un peso semipesado, por ejemplo, o un medio, no, no puede pegar igual, bueno a lo mejor como un medio sí, pero no como un semipesado, no como Vivol, no lo creo, pero bueno es la idea del Canelo Álvarez, a lo mejor porque le metió muchos golpes, estaba muchísimo más joven Canelo, y le metió buenos golpes, Kirkland se quedó con la idea de que pega durísimo, dice así, le preguntaron sobre las pegadas, Kirkland, empecé a sentir sus golpes en mi brazo y dije, Dios mío, se sintió igual el poder de los golpes del Canelo, del Golovkin y de Dmitri Vivol, comentó, bueno, quién sabe, solamente él sabrá, no, pues no va a decir que Golovkin le cae bien gordo, si sintió la pegada no va a decir que ves Golovkin, la cosa es atacarlo de cualquier forma, demeritarlo, dice así sobre la pelea contra Golovkin que se va a ver diferente el Canelo Álvarez, muy superior al kazajo, se va a sorprender de lo que va a traer a la mesa el mexicano, creo que se sorprenderá de lo mucho que he mejorado, mi resistencia, mi fuerza, eso definitivamente lo sorprenderá. Después de la derrota de Vivol, estoy mucho más motivado que antes, siempre entreno al 100, me encanta el boxeo, eso nunca desaparecerá, sin embargo, me siento diferente, más motivado, más peligroso, realmente quiero estar en el ring de nuevo, especialmente contra este tipo Golovkin, está diciendo muchas tonterías, va a ser una buena pelea, comentó el mexicano. Bueno, yo sé que en el boxeo aprendes todos los días, pero no creo que haya una gran diferencia, la superioridad se va a dar porque el Golovkin ya está viejo, no porque tú subas mucho, o sea, vienes de una derrota, de las derrotas se aprende también, supongo, sí, pero no, el Canelo dice que va, que ya es muchísimo mejor que su resistencia y su fuerza, no va a cambiar mucho, lo que sí va a cambiar es Golovkin, a los 40 años, de 36 a 40, pues a fuerza que cambian los peleadores, ya no va a ser lo mismo, no es que tú seas muy superior al Golovkin, en ese aspecto, dice así, sobre la revancha con Dmitri Vivol, he visto la pelea dos o tres veces, veo que me cansé, quise intentar algo, pero mi cuerpo no me respondió, a nadie le gusta perder, y bueno, ya reconoce aquí que perdió la pelea, estaba diciendo el otro día, que ganó los primeros 5 rounds de la pelea, bueno, yo le vi ganar 4, uno con mucha duda, pero yo creo que 3, mínimo 3 si ganó el Canelo, no sé cuándo, pero quiere esa pelea de revancha, si pienso en Vivol, fue una pelea muy competitiva en el primer round, para mí, pero después me cansé, y creo que solo gané un round después de eso, y como dije, perdí, pero tendré mi oportunidad de revancha, reconoció el Canelo Álvarez, nos sentamos con Dmitri Vivol y su equipo, y le dijimos que iba a defender su campeonato mundial, casi al mismo tiempo de la pelea entre Canelo y Golovkin en septiembre, después va a tener la revancha contra el boxeador mexicano en mayo, no ha quedado atrás, es una pelea que se perdió, pero vamos a buscar revancha el año que entra, tenemos que prepararnos mejor, lo importante es ganarle a Golovkin y ya después buscar la revancha, bueno, es que bueno que ya reconoce que perdió la pelea, o sea, como que ganó 5 rounds, y de hecho si los ganó, todos los perdió, tienes que ganar 6 para empatar, 5 pierdes, o sea, ah no, más bien, dijo que Dmitri Vivol le ganó máximo 5, o sea, está peor, o sea, él ganó 7 y el otro ganó 5, no, fue al revés como mínimo, 116, 112 como mínimo, este, yo le di 4 asaltos al Canelo, 3, 3 bien, y uno con duda, no recuerdo si el round 9 o 10, una cosa así, no recuerdo exactamente, pero me parece que el Canelo Álvarez perdió, pues claramente la pelea, por al menos 2 asaltos en la batalla, ahora le contesta Gennady Golovkin sobre la pegada del Canelo Álvarez, que también es parte de lo que están preguntando los medios de comunicación, como sienten la pegada, y Golovkin pues también dice que Canelo no pega fuerte, dice, peleé dos veces con Canelo en 160, y puedo decir que fue un golpeador veloz, conseguía combinaciones rápidas, pero no diría que esos eran golpes de poder, golpes de knockout, vieron eso, vieron sus golpes limpios, pero no tuvieron ningún resultado, claro, que ahora está en peso distinto, pero él diciendo que puede subir a 190 libras y ganarle a Oleksandr Husek, venga ya, regresa a tu realidad, todos mis oponentes saben golpear, y todos lo hacen duro, pero créeme, no estuve lastimado, nunca fue derribado, así que es difícil para mí hacer un ranking, sobre las pegadas que ha sentido en su carrera, este, Gennady Golovkin, bueno, la verdad es que nunca se hicieron daño, como está comentando Golovkin, nunca lo lastimaron, hubo un golpe al cuerpo que ahí lo resintió un poco, pero también el Golovkin le metió un volado, que le pegó en la siena al Canelo, ahí sí lo hizo tambalear un poco, o sea, pues nada, nada peligroso, que digamos, la pegada, la potencia, pero ahorita eso ya cambió, ya cambió, con su última pelea de Golovkin nos dimos cuenta que ya es más lento, y va a subir de peso todavía, o sea, volvemos a lo mismo de los 40 años y de las libras, que va a subir para enfrentar al mexicano, le va a jugar en contra a todo eso, yo siento, la verdad es que me parece que la pelea llega demasiado tarde, no hay más que hacer, no se puede hacer nada, el Canelo Álvarez finalmente desquitará su empate y su victoria de controversia contra el kazajo Gennady Golovkin el 17 de septiembre, va a ser una buena pelea, y vamos a ver, ojalá acabe dignamente para el kazajo, que no reciba un knockout brutal, que pueda sobrevivir, aguantar de pie, por lo menos, y que el Canelo Álvarez gane definitivamente, y gane claramente, la gente está exigiendo un knockout, la gente no te va a perdonar que le ganes por uno o dos rounds, Canelo, me parece que ya tienes que noquearlo, o sea, tienes ventajas, varias de ellas, el lugar también, estás peleando en tu casa, la T-Mobile, o sea, todo en contra de Gennady Golovkin, me parece que el resultado, pues es un poco obvio, lo que están comentando, bueno, el boxeo es raro, puede haber una sorpresa, quien sabe, cosa que yo no creo, no creo que vaya a haber sorpresa en esta pelea, el Canelo Álvarez tiene todo para ganar, y espero que les guste este video.